He de encontrar una senda que me lleve a un lugar y no me siento capaz de iniciar nueva vida sin más. Quisiera emprender la aventura que no me haga volver dejar de una vez lo que yo mismo no puedo entender. Por una vez lo que siempre soñé hacer prométenme construir una senda. Si por una vez lo que siempre soñé hacer prométenme construir una senda que pueda recorrer. Detrás de un disfraz tartamudo ante la adversidad por un hilillo de voz se va la poca razón que nos permite tu escaso valor. He de cruzar, dar el paso hacia una vida anterior. Si hay destellos de magia entre los besos de la traición. Por una vez lo que siempre soñé hacer prométenme construir una senda. Si por una vez lo que siempre soñé hacer prométenme construir una senda que pueda recorrer. Si por una vez lo que siempre soñé hacer prométenme construir una senda. Si por una vez lo que siempre soñé hacer prométenme construir una senda que pueda recorrer.